Eli, bueno Eli no sino Abby, me está gustando mucho, es una bestia asesina. Es algo de luz por detrás. Yo no haría la espalda de los stands amigos. No quiero yo tener que luchar contra dos bandos. Pero no entiendo cuáles son los puentes de madera. A puñalarlos. Bien vamos a continuar. Que se maten, que se maten. Entre menos haya menos tenemos que matar a nosotros. Esta parte está muy interesante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pueden salir de ahí! ¡Tengo que cubrir las ventanas! ¡Que no nos gober! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Mierda! 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 ¿Me permite ir aquí tonterías? ¿Que me disparen y que tales? No... ¡Mierda! 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 Laura esta muerta Laura no esta Laura se fue Laura la chale enterré Voy a correr, voy a irme por aca Y voy a tratar de esquivar Mierda, que bien Que bien, que bien, que bien Corre left Pero no corras esa la left La chalea La punteria me mejoro en un momentico muchachos Pero bueno, a decirlo tampoco es muy duro Muy bien Muy bien Bastante bien muchachos Bastante bien Ahorita casi morimos, pero Por lo demás Bastante bien, bastante bien Vida, perfecto Ahora aquí se que había Balas de escopeta Muy bien Muy bien Y podemos continuar A ver guapo Yo te sigo en tu idea, pero Primero cuéntamela Primero cuéntamela Bien, 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 bien Me encanta que no pueda recoger cositas Porque eso significa Que tenemos harto de todo Caballo Caballo, bien Claro que sí, chino Muy buena idea Arriba, lejos Desmontar Más o menos Sujétate Arriba Abajo Sigue guiándome Sigue guiándome Adelante Aquí vamos ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fraidora! ¡Fraidora tú, hija! ¡Lachita! ¡Dórate! ¡Oh, qué lindo! ¡No! Pero todos nos quieren matar ¡No! 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 Guau ¡T하 El refugio! Muy bien Muchachos, muy bien T ha Nos van a detener ¡Adiy! Nadie fue pegamento muy bien Wuhu ¡Aguarda! philosophical bien, bien, bien hay que evitar matar caballitos porque el caballito se queda en la cama esa parte esta muy brutal muy brutal que hace eso con la red lantémoslo bien mierda esto no es de tu esto no es de tu arriba el caballo olvídalo no podemos parar vamos les vamos caminando caminando a trote a trote papi a trote por ahi por donde por donde por ahi mierda por aqui no se puede listo abby por aqui van a ponerme a lutear no quiero cortar el el ritmo del gameplay va por aqui que no quede ningun le pegue la rodilla no acaben con ellas no vamos porque me mando aguantas hija muy bien me acabé todas las balas con una sola persona me gancé todas las balas sigamos sigamos que sigue que tengo para todos Muy bien, muy bien Nos curamos Vamos, vamos, Chino, vamos Mierda, por ahí no se puede Recarga, recarga, hijo ¿Apuñálenlos? No, no, no me apuñale No me apuñale con nada Apuñaleme si puede, papás Muy bien, muy bien, por aquí, por aquí Left por aquí, por aquí Por la left No, por ahí no me puede Hay que salir de aquí rápido Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ya se, Chino, ya se Hay que no estoy viendo, papá Estoy viendo como todo se desploma Perfecto, perfecto Vamos, Abby Con fuerza bruta Uuah Venga, Venga Venga No ya Sigue, venga Yo salí, venga Venga Va para allá Venga, Venga Venga Eres una maldita desgracia ¿Qué vas a hacer? Tú eres la maldita desgracia Sí, papá pelea, papá no ¿Cómo fue? A ver papá, alo, maldígame No, ya Papá, pónenle a llorar Maldito lobo Bien, bien, bien Lindo Sí, hay más, hay más papi Si quieres más, tengo más No me das Yo soy Arteyes Cero noventa Listo, voy a aterrar esto Está muy tenso el risa de Guasón No vas a poder ¿No has visto mis brazos y camisetas? Oh, qué bien Mierda Arriba, arriba Sí R1, R1 Vamos a sacarle la flecha Y se la vamos a aterrar otra vez en la cara ¡Qué maldita! ¡Es tan duro! ¡Muerte! Brutal Brutal ¿Esta parte está siendo? Nada más que brutal No tengo maldita No tengo maldita, chino No tengo Los bikinis ni nada Así que corre No tengo armas ni nada Cuando lo encontremos Lo matamos a fuego Mierda Lo puedo hacer Piedra aquí por el lado Listo, chino Para arriba, para arriba, para arriba Continua Sube Fri Mierda Apo Epo ¡Gracias! Toma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salgamos de la lluvia! Se que digo mucho esto muchachos Que es la parte más increíble del juego Pero es que hay unas partes en el juego Que son increíbles Lo siguiente Y la brutalidad de Abby El uso de la fuerza que le dan a Abby Porque obviamente es mucha más fuerza que Ellie Me parece una cosa brutal Me parece espectacular Me encanta Estoy fascinado Estoy fascinado con este juego Y cada vez me gusta aún más Dice Naoyi ¿Será que se culera el chino? Lo dudo Naoyi porque es una nena Es una nena que Que los serafitas no aceptaban que fuera Que se sintiera más como hombre que como mujer Se afeitó la cabeza y por eso la querían asesinar Supongo que aquí vamos a encontrarnos Con nuestros queridos Mel y Owen muertos Que va a ser también algo que nos va a choquear Esa es Detrás de mí Con cuidado No 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 ¡No! Abby. No, no, no. No, no, no.